PINCHO SUJADO Este... Ya llega preocupado con una señora al hospital porque su esposo había tenido un accidente de coche, pues, ¿no? Desesperada, este... Le pregunta, o sea, busca al doctor, todo, y le pregunta Doctor, 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 por favor, este, dígame, ¿cómo está mi esposo? Llegó bien, ¿cuál es su estado, pues, no? Y el doctor le dice, a ver, le voy a contar, este... De la cintura para arriba, pues, por suerte no ha tenido ningún... Por suerte no ha tenido, pues, ningún... Ninguna herida, ninguna lesión De la cintura para arriba está todo ok Y la otra mitad, dice, todavía no lo traen Fácil Está riendo, por favor Está mal Pasa la huevos, el tío Gente, ríense, F, ríense, xd Esa mierda que se agarra mis cosas ¡Gracias! ¡Gracias!